Bienvenidos Boyacicleta a Cómbita, tierra de nuestro gran ciclista Nairo Quintana que nos representa a nivel mundial. Pedalea con el corazón, pedalea con el alma, histórico. Vengan. El desvío es tapado que nos metimos para ver si cortamos. No estamos cortándonos, Motavita y Cómbita. El famoso alto del sote, donde se hizo Nairo no podía saltar. Hicimos un recorte de vía pavimentada. Ahí lo tenéis, el sote. ¡Retador! ¡Retador! Estabando la cómputa, sí señor. La tierra Nairo, man. Ahorita nos toca subirla porque vamos de esparricaurte puro. Pero disfrutemos de la bajada. Entrando, Cómbita. Pedrito, pequeñito, pero últimamente tan chifajoso. Uy, estoy emplatonado. No queda engranado, queda engranado. Cómbita. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Gracias!